Y ahora nos vamos a Brasil. Imágenes aéreas muestran la devastación causada por las inundaciones al sur del país. En el municipio El Dorado do Sul quedó completamente aislado luego que las fuertes lluvias de los últimos días elevaran los niveles de agua del río Jacuí y del lago Guiiba. Algunos residentes de la zona han tenido que acampar en autopistas a la espera de ser rescatados. El saldo de lluvias ha dejado más de 385 municipios afectados, más de 80 muertos y al menos 150 mil evacuados.